Es un placer estar aquí en New York con Alexandria Ocasio. Muchísimas gracias por recibirnos. Hemos seguido tu victoria con muchísima emoción también desde Barcelona. Ha sido una victoria que además nos recuerda a la nuestra. Hace tres años ganamos la alcaldía en Barcelona con una campaña sin dinero de empresas ni de lobbies, solo con la fuerza de la gente. Es un honor de ser aquí, especialmente a juntar los movimientos de gente, de personas, de movimientos que son independientes de corporaciones. Los problemas de desigualdad son globales y tenemos que luchar por los derechos de familias, trabajadores y todas las personas en el mundo entero. Es un honor hacer ese trabajo aquí en Nueva York y tener esos movimientos en Barcelona y en otras ciudades en el mundo es muy importante. Nosotros lo hemos comprobado, llevamos tres años gobernando y entramos solo con la fuerza de la gente y gracias a la fuerza de la gente estamos pudiendo hacer cosas en temas de vivienda, en temas de energía, regulando el turismo y hemos visto que nos teníamos que enfrentar con poderes muy grandes y muy globales pero que trabajando en red, con movimientos, con otras ciudades, como movimientos como el vuestro, pues que realmente se pueden conseguir muchas más cosas de lo que nos habían dicho porque la gente tiene mucho más poder del que nos habían hecho creer. Gracias. 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 Gracias.